Listo, pues yo estoy haciendo como una pintura con aerosol, en técnica aerosol, una respuesta creativa pues ante tanta muerte. Entonces, digamos, estoy haciendo una pieza, pues como puedes ver, de un personaje que se le rompe una parte del ojo y dentro de lo que se le rompe le crecen plantas. Entonces es como, como quise expresar como que desde hace mucho tiempo, no sé, hay mucha opresión, nos, el Estado, los gobiernos, las oligarquías, las monarquías como en la que vivimos hoy en día, nos rompen, nos quiebran la identidad, nos quiebran nuestra integridad, nos quiebran el cuerpo, literalmente, ¿no? A bolillo, a golpes. Entonces así nos quiebren el cuerpo, literalmente, por dentro estamos llenos de vida. Entonces por eso dice la obra ahí, que dice, somos la vida que trasciende la muerte, ¿cierto? Entonces la personaje, pues tiene quebrado el ojo así, pero detrás del ojo le crece vida, estamos llenos de vida. Y la corona, pues ya estamos en un territorio muisca y los muiscas tenían un tocado, ¿cierto? Que simbolizaba el conocimiento, ¿no? Como el sol. Entonces esa corona simboliza como el conocimiento, que es una de las herramientas con las que podemos jugarle a la muerte en estos tiempos. Y bueno, fue un freestyle, como que no tenía pensado que pintar, pero pues fue como lo que me nació y la idea la construimos entre la comunidad, como listo, pintemos algo, pero ¿qué pintamos? Entonces compartiendo palabra con la comunidad llegamos a eso, como que nos están dando re duro, nos están matando, pero por dentro así nos quiebren, como te digo, somos pura vida y la vida trasciende la muerte, somos pura creación y creatividad y acá estamos construyendo, no estamos en contra de nada, estamos en pro a construir una cultura de paz global, así nos maten, el sabor nos improvisa y pues acá estamos con lo mejor de nuestro conocimiento y nuestro corazón. Esta es una iniciativa de los chicos que están produciendo esta acción y es un mural itinerante. A este lado pues dibujé yo y al otro lado dibujaron otros artistas locales, hicieron retratos de las personas que fallecieron por mano de la policía del pasado 9 de octubre. Entonces los chicos le hicieron un homenaje a los chicos que fallecieron. Como de trabajar, de operar, es la calle, las calles, entre más feas, pues ahí estoy para volverlas más bonitas y mi tag, mi seudónimo es Bochica, entonces cualquier mural que vean que diga Bochica, ahí estoy. Gracias.